Quería recordarles que el jueves 30 de mayo vamos a estar trabajando con el régimen académico. Este trabajo viene desde el Consejo General de Educación y es un trabajo que se va a realizar en todas las escuelas secundarias. Es importantísima la participación de ustedes, de la comunidad educativa, de todas las escuelas, así que les esperamos. El horario va a ser de 7 a 12, tenemos cambio de actividades, no va a haber clases con los estudiantes. ¿Y qué vamos a analizar en esa jornada? Bueno, y que ya es tarea para ustedes, para hacer una lectura previa. Ya recibieron por los grupos de WhatsApp, ya recibieron por el correo electrónico institucional, el material. Que hay una guía orientadora, hay una guía de trabajo que envió el Consejo General de Educación, la Dirección de Educación Secundaria. Vamos a analizar, y les pido por favor que tengan leído, ya lo tienen leído porque lo estuvimos analizando, la resolución 93 del Consejo Federal de Educación. Hay un borrador también del régimen académico que nos presentan para trabajar. Así que con esos insumos, más un texto también sobre escuelas innovadoras, vamos a trabajar mañana. Así que vayan con ganas, vayan con mate y vayan dispuestos a trabajar un montón. Nos vemos.